La violencia llega a las esferas políticas. ¿Cuál es su punto de vista? Gracias Mario, buenas noches, un gusto estar con usted. La violencia política ha cobrado fuerza fundamentalmente en este periodo de campaña electoral en el que se han presentado ya algunas víctimas mortales y varios atentados contra candidatos especialmente al Senado y también algunas dignidades de elección popular. Las elecciones anticipadas son consecuencia también de violencia política. Nosotros debemos recordar que en octubre del año 19 y en junio del año 2022 la oposición al gobierno provocó una actitud de violencia realmente inusitada en el país con la finalidad de generar una grave conmoción interna. ¿Por qué una grave conmoción interna? Porque la grave conmoción interna es causa de destitución del presidente de la República. Pero también se dice mucho que existe una relación de esa violencia política con el narcotráfico y con el crimen internacional organizado. El asesinato, el vil asesinato y execrable asesinato del alcalde de Manta desde luego es una consecuencia directa con el crimen internacional organizado porque de acuerdo a las primeras investigaciones y a los comentarios que existen en las redes sociales el alcalde de Manta estaba con un proyecto y con planes para pacificar la ciudad una ciudad que siendo un puerto sumamente importante con un aeropuerto internacional y con 217 mil habitantes se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país después de que en el año 2009 salió la base de Manta una base norteamericana instalada es de luego una en instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde donde se operaba con tres aviones AWACS con la finalidad de hacer detección en el Océano Pacífico y también con tres aviones Orión con la misma finalidad. Entonces, esta ausencia y esta salida de la base de Manta incrementó desde luego la violencia en esta ciudad turística hasta hace poco tiempo del Ecuador. Patricio, sí, conocemos además la importancia que tiene el puerto, el puerto de Manta por supuesto los más importantes de Ecuador y los más importantes de esta parte del Pacífico. Entonces, usted considera que la dinámica que hemos visto del crimen organizado en México en otros países de Centroamérica, en Colombia, de también pues estar presentes en los procesos políticos por la lucha del territorio ya es una realidad en el Ecuador. Es una realidad y no solamente por la lucha por el territorio sino también porque la estrategia del crimen internacional organizado no es combatirle al Estado, es cooptarle al Estado. Entonces, se habla ya en el país de narcopolítica, de campañas que están siendo apoyadas por recursos del narcotráfico, que grupos organizados del narcotráfico ponen e imponen candidatos. Entonces, es mucho más preocupante esa generación de buscar la infiltración en el Estado, de cooptarle al Estado a través de elecciones o a través de amenazas también o simplemente a través de coimas con mucho dinero. Entonces, la función judicial está cooptada en el Ecuador. Se busca y se ha dicho hay un informe de última data de la Policía Nacional que dice claramente que la Policía Nacional está cooptada, que las Fuerzas Armadas están siendo infiltradas por elementos de narcotráfico y que la justicia desde luego está cooptada. Entonces, ellos buscan de esta manera cooptar al Estado a través de la función ejecutiva buscando candidatos que vayan hacia la presidencia de la República o también a la función legislativa, a la función en la que estarían ocupando curules como parte de carteles de narcotráfico camuflados como partidos políticos. Estado de excepción en Manaví, ha dicho el presidente, Los Ríos y Cantón Durán en Guayas. ¿Ha funcionado esta estrategia de estados de excepción? Hemos visto en el pasado meses recientes estados de excepción que alcanzaban prácticamente a toda la costa. Varias ciudades importantes, incluida Esmeraldas. ¿Ha sido suficiente en su punto de vista? El estado de excepción es una medida constitucional por la que el presidente de la República puede decretar la excepción a ciertas libertades públicas. Hoy se ha decretado un estado de excepción también constitucionalmente. El estado de excepción en el Ecuador dura 60 días y podría, con la aprobación de la Corte Constitucional, durar 30 días más. El estado de excepción en este caso prohíbe únicamente la libertad de movilidad y de tránsito de los ciudadanos a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En otras ocasiones, el estado de excepción ha impedido o ha exceptuado las libertades de reunión. Sin embargo, siempre este estado de excepción, si no se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas, son medidas disuasivas. El momento en que se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas como parte del estado de excepción, entonces hay enfrentamientos o ha habido enfrentamientos y desde luego han generado actos de violencia con la eliminación de algunos delincuentes. Y como hemos visto nosotros en la provincia de Esmeralda, los resultados son realmente significativos. ha disminuido la violencia con el establecimiento del estado de excepción. Pero cuando hay la movilización de las Fuerzas Armadas, repito nuevamente, hoy este estado de excepción decretado es simplemente, limita a través del toque de queda la movilidad, el libre tránsito de las personas en un horario determinado, y eso es disuasivo simplemente. Bueno, vamos a continuar, si me permite, vamos a hacer una breve pausa, voy a continuar con la conversación con Patricio Aro Ayerbe, coronel retirado del Ejército del Ecuador, y bueno, vamos a hablar de la otra parte. Y continuamos con Patricio Aro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador, y rector del INS de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, gracias. Hablemos ahora de la crisis carcelaria. Hay una crisis carcelaria en toda América Latina, pero ninguna como la del Ecuador. Se cuentan por decenas el número de enfrentamientos, por centenas el número de muertes desde la crisis de 2021 a la fecha. ¿Qué está pasando, Patricio? La crisis carcelaria es un efecto directo de la situación de narcotráfico y la presencia del crimen internacional organizado en el Ecuador. Y es un efecto, digo, porque conocemos claramente que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación actúan en el Ecuador y de ellos se les desprenden o a su vez colaboran directamente varios grupos ecuatorianos, inclusive algunos que tienen presencia internacional. Estos grupos simplemente son apéndices de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los líderes de estas organizaciones delictivas han sido detenidos y también, desde luego, la construcción de grandes centros penitenciarios permiten que en pabellones también grandes se alojen o alberguen a varias personas privadas de la libertad. Los pabellones normalmente dan una capacidad hasta de mil y mil doscientas personas. Y desde luego esos pabellones están siendo liderados por las amenazas, por el temor de la gente, por estos grupos delictivos que tienen relación con estos carteles de la droga. Entonces, la única forma de ejercer un liderazgo absoluto es sobre el ejercicio de la violencia. El enfrentamiento entre estos pabellones o grupos rivales es lo que ha generado y ha dado lugar a una cantidad enorme de muertos, por lo menos estamos hablando de medio millar de personas que han fallecido en esos enfrentamientos y con una violencia terrible. Han sido desmembrados, han sido degollados y un baño de sangre realmente atroz con una violencia inusitada. Esta crisis penitenciaria también ha sido sujeta a la denominación de estados o a la presencia de estados de excepción con la finalidad de controlar de alguna manera con la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas no pueden, legalmente no pueden hacer el ingreso al interior de los pabellones y solamente se sujetan o están legalmente permitidas hacer los círculos exteriores. Sin embargo, esos círculos exteriores han limitado también la acción de las Fuerzas Armadas. Pero el enfrentamiento entre miembros de los carteles de la droga y miembros que también están realizando el microtráfico en el interior del Estado ecuatoriano es lo que genera esa violencia. Entonces, desde las cárceles... Entonces sigue, Patricio, se sigue operando... ...para asesinar a personas o asesinar a los líderes. Se está operando desde las cárceles. Desde luego, desde las cárceles se dan las disposiciones y las órdenes para traficar con droga, para eliminar a diferentes personas que tienen relación directa entre los carteles. Entonces, hay deudas, hay malos repartos, hay lucha por territorio y la mejor manera para los carteles de obtener un ejercicio de dominio sobre las otras fuerzas es precisamente a través de la violencia. Y eso es lo que está dándose al interior del sistema penitenciario. Entonces, la solución, por supuesto, no es la construcción de más centros penitenciarios con más alojamiento. Definitivamente, esa no puede ser la solución. La solución no es eso y también debemos nosotros recordar que al interior de los centros penitenciarios existe un alto nivel de corrupción. Es decir, se compra y se vende todos. Ingresan armas y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando han podido hacer allanamientos, siempre han encontrado cosas totalmente prohibidas. Inclusive, en un momento determinado se encontró un cerdo al interior de una cárcel que servía para el festejo del cumpleaños o una celebración especial de uno de los capos de los carteles detenidos en ese centro penitenciario. Entonces, el enfrentamiento armado va a darse, pero la solución no es esa. La solución debe ser la separación de los líderes, pero también el momento en que se da la disposición para que los líderes de los carteles sean separados, existen amenazas y hay violencia. ¿Cárceles de máxima seguridad, Patricio? ¿Cárceles de máxima seguridad, tal vez? ¿Cárceles de máxima seguridad? Hoy está establecida una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, en donde están detenidos los líderes de los carteles y de los grupos delincuenciales más peligrosos. Entonces, en esa cárcel todavía no ha habido violencia, sin embargo, a su alrededor ha habido amenazas, ha habido explosiones de coches bombas y de alguna manera se busca intimidar al Estado, repito, porque la estrategia del crimen internacional organizado es cooptar y amenazar al Estado. Bien, bueno, pues Patricio Aro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador, rector del INS de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Gracias por estar en conclusiones, gracias por ayudarnos a entender el fenómeno de la violencia en el Ecuador. Gracias y hasta pronto. Gracias.